¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado una excelente noche buena. Les voy a contar cómo va a estar el tiempo para esta Navidad en gran parte del país. Después de que a muchos los sorprendió la lluvia, si bien las habíamos pronosticado, para gran parte del oeste y norte argentino, ahora se van a intensificar. Este día viernes, muchos bajo techo, lo que es el centro, noreste y litoral, y también gran parte del norte argentino, con lluvias de variedad intensidad y algunas tormentas. A diferencia de esto, la provincia de Buenos Aires se encontrará con excelentes condiciones, con mucho calor, así que ideal para disfrutar al aire libre esta Navidad, con máximas que llegarán hasta los 34 grados en el oeste y cielo parcialmente nublado, mínimas entre los 19 y 21 grados, 18 para la costa atlántica, máxima de 27 y 31 en Capital Federal. Mucha humedad, pero no se esperan lluvias. Y ahora sí, para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias y feliz Navidad para todos.